Un segundo bloque de funcionalidades del visor es la utilidad específica para vuelos y fotografías aéreas, que permite buscar, seleccionar, consultar e interactuar con los fotogramas, a la que se accede tras el botón de la esquina superior izquierda por medio de un panel lateral independiente y colapsable. La primera de las búsquedas admite un texto libre, como el nombre de un municipio, un topónimo o similar. Si por ejemplo buscamos la palabra clave motril, la aplicación localizará los vuelos que contengan esta palabra en su título. Para cada vuelo con esa palabra clave podemos seleccionar el que nos interese, mostrándonos la huella del vuelo y con el botón de información los metadatos básicos del mismo, nombre, tipología, fecha, escala, número de fotogramas, etc. Una vez filtrados los vuelos en función de los criterios aplicados, la aplicación nos permite visualizar el ámbito geográfico del vuelo, acercándonos a él y obtener los datos básicos del vuelo que son el nombre, tipo, fecha de vuelo, número de fotogramas que lo componen, etc. Conforme nos acerquemos al ámbito del vuelo seleccionado, se mostrarán los centroides, centro geométrico de los fotogramas, y al pasar el ratón por estos, la huella o ámbito que cubren, así como los datos básicos. Si hacemos clic sobre estos centroides, cargaremos en la aplicación los fotogramas en sí mismos. Podemos repetir el proceso y cargar fotogramas de cuántos vuelos necesitemos sin existir un número máximo de fotografías. La segunda de las utilidades, búsqueda de vuelos, fotogramas, permite localizar fotogramas por múltiples criterios, palabras clave, tipo de vuelo o tipología de los vuelos, por ejemplo, infraestructuras o zonas costeras, lo que nos mostrará en pantalla la totalidad de vuelos que cumplen estos criterios. Si vamos seleccionando los diferentes vuelos, se nos mostrará la huella de los mismos sobre el mapa de Andalucía, lo cual nos permite, de manera rápida, comprobar si el área que cubre cada vuelo tiene interés para nuestros objetivos de búsqueda. La tercera de las utilidades de búsqueda está basada en la fecha de vuelo, que nos permite localizar vuelos que se encuentren en un rango temporal definido por una fecha inicial y final. Una vez aplicado este filtro temporal a los vuelos, las utilidades de consulta, selección, etcétera, son las mismas escritas anteriormente. Herramientas para seleccionar fotogramas, que se muestran una vez los tenemos seleccionados por cualquiera de los métodos descritos en los apartados anteriores, lo que nos permite elegirlos por diferentes criterios, como la selección por la extensión de la vista, por un polígono que realicemos a mano alzada con el cursor, por hoja del mapa topográfico nacional o por geometrías que hayamos preparado de forma previa. Interacción con los fotogramas seleccionados. De la lista de fotogramas existentes que se muestran en pantalla con un punto azul, podemos ver la huella del mismo y los datos básicos de cada fotograma. Si hacemos clic sobre estos centroides, o los seleccionamos con las herramientas disponibles a ese fin, se añaden dichos fotogramas a nuestro panel de fotogramas, y de forma gráfica sabremos que están cargados en la aplicación porque cambia el color de los centroides y se representan en color rojo. El panel que aparece en la parte inferior izquierda, mi lista de fotogramas, nos muestra el número de fotogramas que tenemos cargados. Desde aquí podemos disponer de las siguientes utilidades. Visualizar los fotogramas cargados, consultar la información básica, comparar dos, tres o cuatro fotogramas, descargar estos mismos fotogramas en formato PNG o JPEG 2000 georeferenciado que podremos utilizar en cualquier sistema de información geográfica o generar una salida gráfica con un área seleccionada en formato PDF. Como se explicó en el vídeo anterior, una de las utilidades desarrolladas de forma específica para este visor es la transparencia de los fotogramas que tenemos en pantalla, que permite de forma rápida y localizada ver una imagen de fondo de las disponibles en el programa, haciendo transparente la fotografía aérea que tengamos cargada en ese momento. Es importante resaltar que al comparar una fotografía aérea con una ortofotografía, la ubicación de los elementos solo es exacta en el centroide del fotograma, debido a la distorsión geométrica de los fotogramas que aumenta conforme nos desplazamos hacia los extremos de los manos.